Atato Ducasse trabaja como asistente escolar de la Escuela Pública 53 en el Bronx y alega ser víctima de acoso sexual por parte del director. Él empezó a hablar de mi trasero, que cosa que yo me lo encontré medio extraño, que un principal esté así con uno. La madre dominicana decidió denunciar en público al director, Colin Wolfe, luego de ver una historia exclusiva de Noticiero 47 sobre dos madres que lo acusan de haber protegido a un estudiante que manoseó a sus hijas. Al igual que ellas, Ducasse no se ha quedado de brazos cruzados y asegura tener evidencia de que el director busca echarla de la escuela para evitar que se destape un escándalo. Me obligaron a estar en un salón de clase, violar mi contrato. Yo tenía que filmar cada vez que yo iba y salía del salón de clase. Incluso si yo iba para el baño, yo tenía que escribir lo que yo tenía que hacer en el baño. A raíz del supuesto hostigamiento por parte de Colin Wolfe, Ducasse ahora toma medicamentos para evitar ataques de pánico y ansiedad. Me puso a mí en una intercambio de pánico, que yo me desmayé, me mandaron para el hospital, y hasta estoy bebiendo medicina de pánico. Además, dice que su hijo, quien asistía al mismo colegio, fue acusado por los directivos de haberle pegado a otro estudiante, algo que ella niega rotundamente y afirma que se trata de un plan para intimidarla. Yo lo transferí para otra escuela, además mi hijo no quería ya estar ahí, porque él se sentía acusado. Ducasse dice que entabló una demanda contra el director del plantel, pero que hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta del Departamento de Educación. La Oficina de Oportunidades de Igualdad del Departamento de Educación nos confirmó que está investigando las alegaciones contra Colin Wolfe, pero que como se trata de una investigación en curso, no pueden dar declaraciones. Desde Nueva York, Jaima Crespo, en un reportaje exclusivo de Telemundo 47 para Telenoticias en República Dominicana. La Oficina de Oportunidades de Educación